¡Uy! Muy buenas a todos, aquí te hicieron un vídeo más. Se está hablando muchísimo de que van a sacar una nueva entrega de Tomb Raider y demás, que sabe cuánto saldrá. Yo me imagino que para el año que viene y tal. Posiblemente para eso únicamente para la nueva generación, que es algo que veo directamente. Entonces, a mí personalmente, a mí Tomb Raider es una saga que me encanta. Tengo que decirlo, es una saga que adoro. Junto con Resident Evil son, vamos, mis dos sagas. Mis dos sagas, hay que decirlo. Pero claro, yo llego al punto y digo, me da miedo. Me da miedo. ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo? A ver, tengo que decir que la última trilogía hubo gente que dijo, es que esto no es Tomb Raider, esto es como Uncharted, pero simplemente con un filtro, con una... con el filtro del Alacrón, no sé qué. A mí la verdad me gustó bastante el cómo el ver a una Lara muchísimo más dura, muchísimo más sin experta, el cómo va cambiando a lo largo de la se entrega, volviéndose una auténtica asesina, porque quien diga, oye, es que Lara no es una asesina y demás, juégate a los clásicos y luego me dices, anda, majete. Hay que decirlo. Lara, hay que decirlo, que quien haya jugado a los clásicos sabe realmente la personalidad que tiene Lara y demás. Y aunque en esto sí que la verdad que la... que se le ha visto de más, quien conoce a... quien ha conocido Tomb Raider por esta saga, pues le resultará extraño el ver cómo... cómo Lara se vuelve de esa manera. Se acaba volviendo en una Rambo ¿vale? Cómo decirlo, en una Rambo pero versión mujer. Y es algo que a mí personalmente es algo que me mola. Hay que decirlo. Pero tengo que decir que la trilogía me gustó. El que menos me gustó naturalmente fue Sado de Tomb Raider por una serie de decisiones que a mí personalmente no me gustaron nada. En el tema de la historia, el cómo terminaron la trilogía, ese final que le dieron y demás, como que dices, pero qué puta mierda es esto, tío. O sea, es como que te deja la sensación de decir, joder macho. O sea, aparte, los problemas técnicos y demás, los problemas técnicos que tenía el propio título y demás, como que al final empañan el propio título. Y algunas acciones y demás que no supieron aprovechar, pues es algo que al final acaba pasando de facturar el título. Una verdadera pena en este sentido. Pero igual así Sado de Tomb Raider, aunque a mí no me llegó a convencer del todo. No estaba mal, hay que decirlo, no estaba mal. Personalmente me quedo de la trilogía, yo me quedaría a nivel de historia, me quedaría con 2013 y luego en el tema de la... de lo que es la amplitud, el mapa, la exploración y demás, me quedo con Rise of the Tomb Raider. Por mi parte, el más completo, hay que decirlo. Por mi parte, el que mejor lo hicieron en este sentido. Se marcaron un jugadazo, hay que decirlo. Con Sado, pues no estaba mal, pero demasiadas cosas que no... para mi parte no me terminaron de convencer. Y al ver que habían anunciado una nueva... que estaban trabajando una nueva entrega, yo ya dije ¡Uuuuh! ¡Vámonos, vámonos para adelante! Aparte han anunciado una serie de animación y tal. Vamos a ver, habrá que ver a ver qué tal, porque dicen que va a ser como la continuación de esta trilogía y demás. Yo he dicho ¡Uuuuh! Vamos para allá, vamos para allá, vamos a ver que nos saquen y demás. Vamos a ver a esa... a esa Lara, ¿vale? Vamos a ver más aún más en profundidad esa Lara. A ver qué tal mete, hay que decirlo. A ver... a ver qué tal a ver qué tal avanza. Pero claro... A ver, a mí me gustaría que cogieran esta vez y en vez de hacer un juego a lo Uncharted, o volver a lo que es la anterior trilogía, ¿vale? Que era Legend, Anniversary y Underworld, que por cierto, Underworld lo odio muchísimo, o sea, me parece uno de los peores juegos de la saga. Y fíjate que el Ángel de las Cuidadas era malo, hay que decir, era bastante malillo, pero es que Underworld, tío, o sea, Underworld tenía un monte... a nivel historia eso era lo puto peor. Hay que decirlo, es como que dices, pero qué puta mierda es esto, tío, o sea, es una... es una pedazo de mierda, hay que decir. Hay gente que me dice, wow, es que Underworld es el mejor, es uno de los mejores de la saga, y digo, una puta mierda, encima infrarolado, es que encima cuando me dicen, es que está infrarolado, anda, vete a tomar por culo, anda, anda... me pasa lo mismo que con Code Verónica, hay que decirlo. Por mi parte, Underworld es el Code Verónica, de Tomb Raider, o sea, de lo peorcito, hay que decirlo, me pareció de lo peor. Hay que... Eso tuvo que decirlo todo, o sea, y literal, lo odio, hay que decirlo, Underworld es que lo odio muy fuerte. Pero claro, sí que me gustaría ver en esta nueva entrega que lanzaran, me gustaría ver un poco la mezcla entre lo clásico, porque ellos habían dicho, no, es que vamos a hacer aquí como un poco, o sea, la mezcla entre lo antiguo y lo moderno. Esto no quiere decir que vaya a ser, vamos, como lo antiguo, porque hay gente que se está haciendo unas ideas en plan de decir, es que va a ser como lo antiguo, no sé qué, no, ni de coña. Lo que están diciendo, lo que quieren decir es, que cogerán parte de lo antiguo, que esto es al menos lo que yo pienso, cogerán parte de lo antiguo, cogerán lo que ha funcionado bien de lo moderno, lo que ha funcionado bien de lo antiguo, lo juntarán y se hallarán, pues oye, vamos a ver, a ver qué sale de ahí. Yo espero que por lo menos, oye, me espero algo más, tipo, como los clásicos y tal. No como Saddam, The Tomb Raider y tal, pero sí algo más como los clásicos y tal. Porque sí que la verdad que me gustaría volver a ver esa, esa esencia de tener que pensar y en tener ahí que plantearte a ver para qué sirve, perdón, cada objeto y demás. O sea, es algo que me gustaría ver y tal. Pero también es algo que me, también lo que me gustaría ver es esos son, esos saltos en los que tienes que calcular, pero al milímetro a ver cómo saltas, tío. O sea, es que es eso que me encantaría ver, porque los cabre, yo lo digo, jugando a Tomb Raider 3, me pillaba unos cabreos de cojones, pero en plan de decir, me cago en tu puta madre, tío, o sea, literal, o sea, cuando veía que encima no había guardado, en plan, no había guardado, y digo, me cago en tu puta madre, otra vez me toca repetir toda la zona y tal, me dio muchísima rabia, hay que decirlo. Aparte, yo Tomb Raider 3 lo jugué en inglés, o sea, me vendieron la versión, me vendieron la versión americana, y yo en plan, me cago en tu puta vida, o sea, me cago en que yo Tomb Raider 3 lo compré en un videoclub, ¿vale? Pues me gustaría volver un poco a esa, a ese origen, ¿vale? En plan de, de calcular un, el calcular el milímetro de los salto, el volver un poco a esa esencia de lo que es Tomb Raider, un poco tocar más el tema tumbas, que sea un poco más profundo en este sentido, el profundizar más potente en el tema exploración y demás. Pero también quiero que se mantenga lo que son el tema de la acción, el cómo lo han hecho con esta última trilogía, más cinematográfico, o sea, más, más puro, más en plan, más puramente acción, más ancharte y demás. Esto no quiero que desaparezca porque es algo que me ha parecido que está muy bien y tal, pero también me gustaría que Lara en este juego volviera a sufrir, ¿vale? Ver a una Lara no quiere decir que yo sea feliz viendo a Lara sufrir y más, pero sí que me gustaría volver a ver esos sufrimientos como en la primera entrega del 2013 con Lara cuando se clavaba ese hierro y tenías que quitárselo, o sea, era esa sensación de decir ¡Hostia puta! Hay que decirlo, me cago en la puta, qué duro, tío, qué duro, muy duro y aparte luego ves cómo literalmente se, guau, para curarse la herida, o sea, se veía ahí, guau, todo ardiendo ahí, brutal, esa escena, hay que decirlo, fue realmente brutal, algo que realmente cuando yo lo vi por primera vez dije guau, brutal, bastante fuerte, hay que decirlo y es algo que también me gustaría, es algo que también me gustaría que se mantuviera, pero luego también con Razor de Tomb Raider cuando se pegaba la hostia que yo cuando lo vi, cuando estaba subiendo la montaña que se daba ahí con toda la cabeza, o sea, literalmente yo en ese momento dije se me ha matado, se me ha matado Lara, ya está, se me ha matado, fin del juego, ya está, dar el fin, hay que decirlo, dar el final, no, y dice, hostia, me duele la cabeza, o sea, literalmente se mete una aspirina y a tomar Puclo, ya, para adelante, y a tomar Puclo, es algo que me parece brutal en este sentido, hay que decirlo, luego también con Sardos de Tomb Raider, sí que la verdad, que tuvimos el momento del tigre, que literalmente le pegaba, yo no sé, o sea, le pega un arañazo y la tía y se mueve como si nada, es como que dices, vamos a ver, a mí me pega un arañazo y yo me quedo media hora ahí, tumbado con el dolor y diciendo, me cago en tu puta madre, si te engancho, puto gato, en los cojones, te arranco las uñas, cabrón, o sea, literalmente te arrancaba ahí la carne, hay que decirlo, tío, pero la tía es que se levantaba como si nada, normal, también es que estaba Ficla, estaba ahí musculosa, estaba ahí tocachas y la tía puso, oye, se había metido ahí como Kid Ref, se había metido ahí algún chute o algo, para que nos vamos a engañar, hay que decirlo, pero es eso, ahora ya en serio, sí que me gustaría que mantuviera un poco más ese estilo cinematográfico que los combates, oye, siquiera en ese nivel, hay que decirlo, pero también me gustaría que también tuvieras que pensar, hubiera algún enemigo en plan en el que tuvieras que pensar y tener que plantearte a ver cómo eliminar a ese jefe y demás, esto por ejemplo, en Legend, ¿vale? esto en Legend, había uno que yo, tened en cuenta que yo cuando jugaba a Legend era joven, era muy joven, era un crío, y había un jefe en concreto que no sabía lo que tenía que hacer, y tenías que hacer un par de cosas, tenías que hacer un par, que no era complicado para nada, pero sí, la verdad que si no sabías lo que había que hacer es como que te sentías perdido, como que decías, hostia, me cago la puta y tal, pero sí me gustaría volver a ver un poco lo clásico, ¿vale? Me gustaría que, que en este sentido el nivel de combate se mantuviera lo que es todo lo que han sacado en el reboot, pero a la vez, en el tema de exploración y demás, con el tema de los saltos y demás, fuera como los clásicos, es algo que me gustaría ver y tal, sé que esto, hay gente que va a decir, no, es que eso es imposible porque la gente no jugaría y demás, bueno, por lo mismo decían de Sekiro, hay que decirlo, lo mismo decían de Sekiro y míralo, encima Goti, puto juego, me cago en su puta madre, tío, hay que decirlo, el puto Sekiro, qué asco juego, coño, qué asco, o sea, le tengo el amor y odio de Sekiro, o sea, liderar, yo tengo, por una parte le tengo amor al título y por otra le tengo odio, pero odio puro y uno, por Dios, pero eso es lo, me gustaría volver un poco a ver, me gustaría ver esa combinación, un poco el volver a lo clásico y combinándolo con lo, con lo moderno, ya está, no tiene más, pero eso sí, por favor, no os marquéis un underworld, porque entonces os reviento, entonces es que os reviento, literalmente, o sea, a mí me hacen una nueva entrega de Tomb Raider y yo me encuentro con que a nivel de historia, a nivel jugable, que era como Legendary Anniversary, que ya se notaba que ya le iba haciendo falta, que a pesar de algunos movimientos y demás que habían metido, que era bastante interesante y demás, se notaba que es que le hacía falta ya un pulimiento ahí en plan de decir, hostia, no, uff, de verdad, uff, no puedo, tío, no puedo, con el tema de historia, cómo hicieron las cosas, es horrible el underworld, de verdad, no soporto el underworld, lo siento, no me gustó nada, demasiado, demasiado, quiero decirlo, pero luego llegas al punto, luego llegas al punto en el que te pones a pensar, espero, que el que lo haga, no sea el mismo, que el que hizo Shadow of the Tomb Raider, ¿por qué? Shadow of the Tomb Raider tenía muy buenas ideas, tenía ideas muy buenas, no te lo voy a negar, tenía muy buenas ideas, pero la ejecución, de cómo hicieron el juego, a nivel técnico, rendimiento, ese juego iba como un, iba fatal, o sea, ese juego a nivel de rendimiento, pegaba unos tirones de frames, que eso no era ni medio normal, o sea, no era ni medio normal el que tú estuvieras jugando ese título, encima yo me compré la edición más cara, encima yo me compré la edición más cara, o sea, literalmente yo me compré la edición hasta con el pase de temporada, o sea, fijaos en el tema, me compré el juego contra la ilusión, empiezo a jugar, y me empiezo a encontrar problemas de todo, me empiezo a encontrar problemas del sonido, me empiezo a encontrar también problemas, de cuál fue también, problemas a nivel de los frames y demás, los frames bailaban, hay que decirlo, y era un juego que una vez que me lo acabé, literalmente, lo acabé sacando del disc, acabé sacándolo, y demás, y a día de hoy lo tengo, hay que decirlo, lo tengo, lo volví a comprar, pero es un juego que no tengo muy buenos recuerdos de él, entonces, a mí me gustaría que fuera el estudio, a nivel de lo que es el estudio y demás, a nivel de lo que es el apartado técnico, que sea el mismo que hizo 2013, Rise of the Tomb Raider, no quiero el mismo que el Shadows of the Tomb Raider, porque es que se cargaron, es que se cargaron los juegos directamente a nivel técnico y demás, fue una pena lo que hicieron con este título, una verdadera pena, y sí que la verdad que a día de hoy es un juego que es jugable, y tal, pero hostia, el día uno cuando me lo compré, horrendo, tío, horrendo, y eso que tengo pensado volvérmelo a jugar, quiero decirlo, pero personalmente tengo que decirlo, fue uno de los que menos me gustó, pero eso es lo, o sea, lo que yo me he encontrado con esta saga, tanto sus pros como sus contras, aunque me he encontrado bastantes movidas y demás, yo he disfrutado bastante con esta saga, tengo que decirlo, incluso con los que no me han llegado a convencer y demás, pues oye, los he disfrutado, he jugado muchísimo, por ejemplo, con Underworld me compré la versión de Play 2, o sea, yo fui uno de los que se compró la versión de Play 2, que ya alguno estaba pensando, madre mía, ¿a quién se lo juro comprarse la versión de Play 2? Cuando vi literalmente, porque el Underworld no era la misma versión que la de Play 3, a nivel historia sí, era la misma versión, pero lo que pasaba con el de Play 2 era que animaciones, ciertas animaciones, ciertas cosas y demás, las habían eliminado, entonces, ¿qué pasa? que luego también lo sacaron en Wii, y en Wii era la versión de Play 2, y esto fue decir, me cago en la puta, tío, y es un juego en el que tengo muy malos recuerdos, o sea, yo literalmente con Underworld tengo muy malos recuerdos, pero algún día hablaré más en profundidad sobre este título, o sea, para mí Underworld es el Code Verónica, y ya sabéis lo que es para mí Resident Evil Code Verónica, lo sabéis muy bien, ya sabéis el odio que le tengo, o sea, que encima he sido gilipollas, que os vais a reír hoy, encima he sido gilipollas, y me lo he vuelto a comprar, o sea, me he vuelto, tenía ahí, tenía ahí casi 10 euros en la, de la PlayStation Store, lo he visto y de oferta, he dicho, joder, tío, me lo voy a comprar, simplemente por tenerlo, simplemente por volver a tener el Code Verónica en Play 4, odio el Code Verónica, lo siento, es que lo odio, que lo odio, pues me pasa lo mismo que con Andro, porque es un título que odio, odio muy fuerte, pero bueno, en otro vídeo contaré un poquito más en profundidad lo que me pasó con, con Andro, es una historia que la verdad tiene, tiene, tiene movidas, tiene movidas bastante tochas, nada más gente, nos vemos al siguiente.